Historia breve de la República Dominicana Descubrimiento y conquista de la isla La isla fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492 Una vez establecida la colonia, una serie de primicias tuvieron lugar en la española, nombre con que bautizó Colón la isla Esta gente llegó como los rosarios, acabando De una vez fundaron la primera iglesia, hicieron la primera misa católica y también el primer enfrentamiento con los taínos Luego sucedieron la primera universidad, el primer hospital, el primer ingenio azucarero, la primera catedral, la primera fortaleza Y hasta el primer libro escrito por un europeo en América En ese momento la española tenía muy buena posición económica y social Hasta que se descubrieron los grandes territorios del norte y del sur En ese momento ya la isla fue quedando en un segundo plano, hundiéndose cada vez más en la pobreza extrema Entre 1605 y 1606 se llevó a cabo un proceso de despoblamiento en la parte oeste de la isla Lo que se conoció como las devastaciones de Osorio Lo cual dio inicio al proceso de despoblamiento por parte de bucaneros y filibusteros franceses Para que más tarde fuera reclamada por Francia para construir una colonia que luego sería el Saint-Domingue francés Y más tarde la república de Haití Quedando dividida la isla en dos estados independientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!